Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Llora si hace falta Limpia las heridas Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Vuelve Ahora Tú eres soñar Vuelve Abre tus alas Ahí está tu libertad Un marido Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Lo ve Lo ve Que aprendas a volar Que no apures el camino, al fin todo llegará Cada luz, cada mañana, todo es ver en su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar Abre tus alas, aquí está tu libertad Abre tus alas, aquí está tu libertad